Van tres noches que no duermo Lara, pues perdí a mi gallito Lara, pobrecito Lara, tan chiquito Lara, lo perdí en el jardín. Él es blanco y amarillo, Lara, tiene la cresta rojita, Lara, aletea, Lara, abre el pico, Lara, él hace kiriquiquí. Ya busqué en todas partes Lara, ya busqué en todas partes Lara, en Siberia Lara, en la Rusia Lara, en la China y en Japón. Si lo encuentra la vecina Lara, si lo encuentra la vecina Lara, se lo lleva Lara, se lo lleva Lara y no lo volveré a ver. Vamos a acompañar la canción dando saltos y llevando el ritmo. Uno, dos, tres, cuatro. Si nosotros vamos contando, podríamos hacerlo. Uno, dos, del uno al ocho. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora va con la música. Van tres noches que no duermo, Lara, pues perdí a mi gallito, Lara, pobrecito, Lara, tan chiquito, Lara, lo perdí en el jardín. Él es blanco y amarillo, Lara, tiene la cresta rojita, Lara, aletea, Lara, abre el pico, Lara, él hace kiriquiquí. Ya busqué en todas partes, Lara, ya busqué en todas partes, Lara, en Sibela, Lara, en la Rusia, Lara, en la China y en Japón. Si lo encuentra la vecina, Lara, si lo encuentra la vecina, Lara, se lo lleva, Lara, se lo lleva, Lara, y no lo volveré a ver.